Un poco de información sobre planes de pensiones. La morosidad bajó al 9,21% en septiembre, es casi dos décimas menos que un mes antes y es además la tasa más baja desde mayo de 2012, poco antes del rescate a la banca. Los datos del Banco de España reflejan un volumen de impagados de 118.000 millones de euros, 2.000 millones menos que un mes antes. También se redujo el volumen total del crédito concedido, fue de 1.277.000 millones de euros, 1.000 millones menos. En comparación con la cifra de un año antes, la morosidad cayó un punto y medio porcentual. La media de la mora de bancos, cajas y cooperativas que acaparan la mayor parte de la cartera crediticia fue del 9,25%. Los establecimientos financieros de crédito, especializados en créditos al consumo, registraron una morosidad del 6,87%. Los establecimientos financieros de crédito, especializados en crédito,